El presupuesto de mantenimiento de locales escolares en la institución educativa Augusto Salazar Bondi sigue su proceso y se espera el desbloqueo de las cuentas corrientes. El día lunes estaba en la UGEL para conversar con el director porque había una urgencia de conversar sobre el problema del mantenimiento. Entonces el director nos ha mostrado un documento en el que ellos ya han enviado, dice, al Ministerio de Educación para que se desbloquee la cuenta bancaria y pueda depositar el dinero a los colegios. Son seis colegios que están siendo afectados en esta oportunidad en la cual está nosotros, y Andrés Rorreyes, y usted como ve acá, ¿no? Entonces son los colegios que están afectados y el día de hoy, hoy día martes, hace pocos minutos he estado en la UGEL para poder conversar nuevamente con el director y poder viajar a Lima. Entonces hemos quedado de que el día jueves vaya a viajar con los directores afectados, que no les ha llegado el mantenimiento para viajar con el responsable, el ingeniero Luis Alberto Chamorro, el arquitecto, para poder estar en Lima y hacer el respectivo reclamo ante el Ministerio y puedan desbloquear las cuentas y poder depositar el dinero. Esperamos de que se hagan los depósitos, vamos a hacer los trámites correspondientes y se hagan los depósitos en esta semana o la próxima semana, porque los colegios, pues como vuelvo a repetirte, todavía no se ha concluido el pintado del colegio, está todavía en una parte que nos ha apoyado la PAFA, pero totalmente falta, ¿no? Entonces en eso estamos. Y esto tiene la preocupación también el director de la UGEL. Sí, él está bastante preocupado y él manifiesta de que no puede, es un dinero del Estado, que el Ministerio, el Presidente ha dado para todos los colegios a nivel nacional. Entonces es un dinero que simplemente se tiene que dar. Yo no sé por qué el problema, decían que hasta el 30 de marzo, pero inmediatamente han bloqueado las cuentas cuando realmente han habido directores en mi casa que hemos asumido posteriormente a la encargatura y hay una serie, un buen grupo de directores. Entonces ese grupo es lo que hemos estado último y esperamos que se cumpla esto, porque eso es lo que vamos a hacer el reclamo el día jueves. ¡Gracias!